Lo demás hacemos de corazón. De mi parte, esto es un gusto, un placer haber fundado, organizado y sobre todo mantener el Tadi durante ya 24 años. Es un placer, un placer por la cultura, por el espacio, por la gente. La canastica es solamente para nuestra logística, nada más. Sí, ahí está Wisnar, gracias a los que nos colaboran. Un pequeño descanso, sí, vamos. Invito a los taleristas, por favor. Vamos a comenzar en la segunda parte de nuestra jornada de hoy. Con un San Juanito hermoso, lindo, dice. Gracias. 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 la cruz de libertad y también viene a ver 14.